Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, o sencillamente pues la llamamos reflujo abreviando. Bueno, es cuando uno tiene o padece eructos, acidez, regurgitaciones. Esto es lo que está asociado a esta enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bueno, son consecuencia del contenido del estómago ácido, eso es, padecemos acidez. Ese reflujo pues es el retorno, el regreso del contenido del estómago, un contenido ácido, ¿no? Que está regresando al esófago. Esto lo llamamos reflujo, un retorno. Bueno, pero pues es un ardor tremendo, ¿no? Hay dolor, molestia, inflamación. Bueno, se va venciendo el esfínter, ¿no? El esfínter esofágico inferior. Está conectando pues el esófago para que transite la comida con el estómago. El esfínter es como una válvula, ¿no? Cierra y abre. Pero pues se va venciendo con la acidez. Entonces después se relaja en el momento incorrecto. O sea, no cierra bien. Por eso es que va el contenido ácido del estómago. Pues al esófago que está, a través del esternón. Por eso la persona cuando tiene acidez, se da unos golpecitos en el pecho. Sí, no es cosa religiosa. Siente un poquito de alivio, pero no es suficiente. Porque ahí está la acidez. Va ulcerando. No está protegido el esófago contra ese tipo de acidez exagerada que luego tenemos presente en nuestro estómago. Y entonces pues agrede. También se le llama a este tipo de padecimiento indigestión ácida. O sea, tenemos una sensación de ardor en el pecho. Bueno, también en el cuello. Es más, hasta la garganta. Se estropean los dientes, porque luego es uno dormido y hay un retorno. Puede ser peligroso. Podemos tener un broncoespasmo. Verdad, que se cierre o que el contenido se vaya a los pulmones. Las personas que tienen este tipo de padecimiento, siempre es recomendable que entre tanto van siguiendo un tratamiento adecuado. Pues levanten un poquito a la hora de dormir. Calcen la cabecera de su cama. Bueno. Las cuatro patitas donde uno, ¿verdad? De al lado que pone la cabeza, pues hay que ponerle ahí unos 15, 20 centímetros a algún objeto. Objeto, ¿no? Un tabique o algo. Para que uno quede un poquito más inclinado hacia adelante. Un poco. Pero ya con eso no es tan agresivo. Mientras vamos haciendo el tratamiento, sí es recomendable. Decimos coloquialmente, póngale un tabique en la cabecera de su cama. Para que usted quede más levantado. Más sencillo, ¿no? Bueno. Entonces, pues es una indigestión ácida. Entonces, el reflujo gastroesofágico. Necesito más común la acidez. Ahora es más frecuente en niños y adolescentes. Ese es más frecuente. Ah, claro. También los adultos. Puede durar hasta dos horas este tipo de situación, ¿no? De que me siento mal. Mientras se me pasa. Pues voy a padecer unas dos horas después de comer. Parece una sentencia, ¿no? Tiende a empeorar después de las comidas. Luego, por eso los menores no quieren comer. Se muestran inapetentes porque, pues, van a lidiar con esta incomodidad. Entonces, dicen, no, mejor no como. Claro, son decisiones que se ven obligados. No es que realmente no tengan apetito, pero se desnutren. Y a veces, pues, nos confiamos porque están con obesidad. Algunos menores. No todos, ¿verdad? Eso también es malo, ¿no? Para cuando uno tiene de por sí ya un problema con un intestino que está fermentando, que está estando muy ácido, muy avinagrado. Aparte de tener obesidad. Pero, bueno, lo que tenemos que hacer es también combatirla, ¿no? Pero no quiere decir que debe de comer menos la persona. Sino debe de comer más nutritivo. Más bien. Bueno, ¿qué es lo que le pasa a las personas? Bueno, en general, ¿no? Pues, ya vimos que también a los niños, adolescentes, al adulto, a la gente mayor, le sucede, ¿no? Que tiene ese tipo de padecimiento, reflujo, gastroesofágico. Por ejemplo, a los lactantes, en los niños pequeños. Pues, les causa problemas durante y después de la alimentación. Estos problemas pueden ser, ¿no? Vamos a incluir algunos para identificarlos, para tenerlos presentes. Hay vómitos, rejurgitación frecuentes. Y sí menciono, ¿no? Puntualizo. Después de las comidas. Hay atragantamiento. O sibilancia, ese ruidito, ¿no? Ese silbidito que se escucha. Eso es si el contenido de reflujo entra en tráquea o en los pulmones. Bueno, sí, es delicado. Se puede complicar la situación. Hay eructos que llamamos húmedos o hipo, también húmedo. O sea, con retorno de líquido a vinagrado, contenido estomacal. Hay una rejurgitación que continúa después. Pues, ya van creciendo los bebés. Y continúa. No se ha frenado. A pesar de que ya tenga otro tipo de alimentación. Al principio que se batalla mucho con la fórmula. Y después, pues, ya quedó irritado el estómago. También el esófago. Bueno, hay irritabilidad también. Mucha molestia, ¿no? Y hay una negativa a comer. O sea, no queremos comer. O poquito. Ya nada más para mitigar el hambre. Pero no la persona se está nutriendo. No se está nutriendo. Y bueno, vemos que también la persona, pues, no aumenta de peso. O sea, se mantiene delgada. Pero eso afecta al crecimiento cuando son menores, ¿no? Están en desarrollo. Y pues este desarrollo se ve suspendido, ¿no? Estancado. Y puede haber más complicaciones. Es bueno también hablar de ellas, ¿no? No por ser sensacionalistas, sino porque hay una consecuencia de no atenderlos. De estar tolerando el padecimiento. De dejar todo para después. Bueno. Si no nos atendemos a este tipo de padecimiento. Enfermedad de reflujo gastroesofágico puede ocasionarnos problemas respiratorios. Es lo que platicábamos, ¿no? Que si el contenido del estómago, vía reflujo, ingresa en la tráquea. O sea, si decimos, se nos va por otro lado. O los pulmones o la nariz. Bueno, vamos a tener problemas respiratorios. Porque es muy agresivo el contenido. Es muy cáustico, ¿no? Muy quepante. Puede la persona asfixiarse. Si es un menor, no tenemos cuidado, pues, hay broncoaspiración. Muy prudente en los menores. Estaba al pendiente de que duerman de ladito. ¿Verdad? No boca arriba. Porque pueden accidentarse en este sentido. Pueden atragantarse. Pueden broncoaspirarse. De ladito. Entonces. No boca arriba. Se les pone a los menores siempre una almohada en la espalda o algo. Para que no estén hacia arriba. Bueno, también puede haber enlojecimiento y irritación en el esófago. Eso lo llamamos esofagitis. Le ponemos siempre elitis para dar a entender que es una inflamación. Puede sangrar el esófago porque es úlcera. Se va agrediendo, se va agrediendo, se llaga y entonces empieza a sangrar. Lo notamos porque. Pues puede haber vómito, ¿no? Se ve la presencia. En el esputo también se ve la presencia de sangre. O el sabor, ¿no? De la sangre desagradable. Pero bueno, ahí estamos debilitándonos. Por si no estamos comiendo bien. Luego hay dolor al pasar el alimento. Se colapsa, pues, el esófago. Luego. Pues cerramos antes, ¿no? El esófago, el esfínter. Queda como. En alerta. Y entonces, pues no quiere dejar pasar nada. Decimos que no podemos pasar el alimento. ¿Qué se deberá? Generalmente es debido a esto, ¿eh? Entonces, pues, si no nos atendemos, sigue la cosa empeorando. Porque después viene un tejido cicatricial en el esófago. Que ya en forma más permanente. Para tristeza de uno. Pues se va a dificultar la acción de tragar. O sea, de pasar el alimento. Bien. Entonces hay que tener presente que estas complicaciones ocasionan dolor al comer. Puede interferir con la nutrición correcta y adecuada. Y bueno. En los menores, pues, no van a alcanzar su peso normal. Puede estar obeso, ¿no? Pero puede tener desnutrición y lo cual va a interferir con su desarrollo físico y mental. Bueno. Entonces ya quedamos con que sí hay que levantar la cabecera de la cama unos 15 o 20 centímetros. Luego también hay que minimizar el reflujo que se produce durante la noche. O sea, cenar antes que anochezca, ¿no? Para que, pues, mientras andamos trajinando ya se vaya haciendo la digestión. No ir luego, luego a la cama. Entonces, pues, buscar cambiar la alimentación también, que sea sana, ¿no? Que no tenga grasa, ¿no? Demasiados condimentos también. Y, pues, a ver que en la noche, pues, hay alimentos que no nos caen bien, ¿no? No nos asientan en el estómago. Entonces hay que eliminarlos de la lista. Algo sencillo, ¿no? Preferencia fruta. También puede, es necesario atender, ¿no? La obesidad. También hay que ver qué medicamentos estamos tomando. Porque en algunos, pues, es exactamente un... Efecto secundario que le llaman. Fumar. Bueno, fumar. Provoca que haya reflujo gastroesofágico. La adicción también del alcohol. Pues, también agrede. Y, pues, se provoca que haya ese tipo de padecimiento. Porque el sistema gastrointestinal, pues, está siendo irritado. Bien. Aquí, en conclusión, podemos determinar que la enfermedad de reflujo gastroesofágico va a aparecer cuando el esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Una valvulita que controla el paso del contenido del esófago hacia el estómago, pues, se alteró. Está relajada de forma inadecuada. Floja, pues. Holgada. Eso permite que el contenido vuelva a pasar al esófago, que haya un retorno. Eso irrita la mucosa. Que no está preparada para resistir tanta acidez. Y aparecen los síntomas, ¿no? Ahora puede haber hernia del hiato. No es lo mismo, ¿eh? La hernia del hiato. Cuando protruye el estómago hacia arriba a través del hiato, en el agujero, pues. Que está biológicamente en su sitio. Para que pase el esófago a la parte superior a la inferior. Pero a veces por ahí hay tanta inflamación que protruye, o sea, empuja y se mete. Parte del estómago, lo cual es terriblemente molesto, ¿no? Entonces también hay que atenderlo, pero. Hay que entender que son cosas diferentes el reflujo gastroesofágico a la hernia del hiato. Pero, pues aparece uno y luego aparece la otra. Otro padecimiento. Entonces, en la fórmula ya hay que incluirlo, ¿no? La hernia del hiato. Esa protrusión. Bueno, meteorismo. O sea, hay gases intestinales. Producto de una fermentación. Pues que puede ser. Por la presencia de bacterias. Alimento que está muy efervescente. ¿No? Muy gasificante. Sustancias químicas alimenticias o médicas que están irritando. Están provocando que se inflame. El tubo digestivo en alguna de sus porciones son todas. Entonces vamos a utilizar nuestra formulación también comprendiendo de que puede haber hernia del hiato. Y la acidez, ¿no? Vamos a utilizar plantas alcalinizantes. Que son los mejores, ¿no? Para neutralizar la acidez primero. Claro, la combinación debe llevar más plantas. Con eso no la libramos. Necesitamos agregar en nuestra fórmula más acciones terapéuticas, antiflogísticas, para la inflamación, astringentes, para que no esté tan algado el tejido de los órganos que están ya afectados. Y así, ¿verdad? También plantas nutritivas y ya tenemos una formulación excelente que abarque, pues, todo lo que está afectándose. Y de esta manera, pues, avanzamos muy rápido. Gente que ya tiene a veces hasta decenios de padecer este tipo de padecimiento, de pronto se libra de él utilizando de manera adecuada las plantas y sus bondades. Vale, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de cómo atender una función digestiva que está trastocada. No está funcionando bien, ya empieza a haber consecuencias, ¿no? Tenemos el reflujo gastroesofágico, que es el retorno del contenido gastrointestinal. Se retorna, se regresa muy a vinagrado, ácido, ¿no? Quemante, daña, digo, incluso hasta la dentadura, ¿eh? Se pone amarillenta. Gasifica, pues, tenemos eructos agrios también. Estamos dormidos, pues, se quedan en la boca. El problema es que si nos viene un reflujo húmedo, o sea, con contenido líquido gastroesofágico, pues, vamos a tener problemas, pues, porque se nos puede ir a las vías respiratorias y las puede irritar también, o puede generar una infección respiratoria severa. Entonces, pues, es que tenemos que tener ciertas precauciones que a veces ignoramos. Muy sencillas, ¿no? No estar horizontal totalmente, levantar un poco la cabecera, o cenar tan tarde, antes de que oscurezca. Así es más fácil, ¿no? La referencia. Porque de lo contrario, pues, va a estar ahí trabajando nuestro intestino y nuestros dormidos. Y como no está trabajando bien, hay mucha acidez, pues, se está quemando. Bueno, es una manera de expresar la irritación tan tremenda que puede causar en el esófago. Entonces, causa esofagitis. Bueno, una planta que utilizamos bastante para estos propósitos es el costomate, que además tiene más propiedades. Lo utilizamos para que fluya bien la bilis. Le decimos colagoga o colerética. Son dos propiedades. Con una queremos decir que aumenta la producción biliar. La bilis en mayor contenido, mayor producción, digamos, más abundante, hace falta, desbarate las grasas. Y la otra función también, que se le atribuyen a la planta, pues, es que fluya, ¿verdad? No basta con producir. Tiene que fluir por los conductos biliares y llegar al estómago, ¿no? A la altura del duodeno, ahí fluye, ¿no? Ahí se descarga. Cuando uno está comiendo, así como se dispara el automático biológico, empieza a fluir. Detecta que hay grasa. Empieza a fluir para desgregarla. Pero, ¿qué pasa cuando no hay buen contenido biliar? No se disgrega, queda ahí y empieza a fermentar. Empieza a causar ese tipo de molestia tan terrible, ¿no? De que se vuelve ácido todo. Grasoso. Feo, ¿no? Entonces necesitamos la bilis. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener un tónico digestivo. Y esta es la planta adecuada. Ahora, también tiene propiedades carminativas. Quiere decir que va a hacer una limpieza intestinal. Por si no está empachado, tiene ahí algún residuo alimenticio pegado a las paredes intestinales. Lo va a retirar, lo va a retirar, lo va a... Bueno, por eso es la palabra de carminativo, ¿no? Que es carmena, ¿no? Que es la acción de cepillarse el pelo. Para desenredarlo. Bueno, esta acción, pues tiene cierta similitud, ¿no? Con nuestros intestinos, decimos. Que están enredados, que están anudados. Bueno, este es metafórico, ¿no? Pero nos dice qué siente la persona, ¿no? Pero aparte, como que va a desenredar, como que va a limpiar la parte intestinal. El revestimiento intestinal para que no haya fermentos. Entonces, lo que hace esta planta es también eso. Es muy bueno, ¿no? Cuando uno tiene que hacerse limpieza intestinal. Luego, luego nota que ya no fermenta. Que ya no hay residuos que causen cólico, dolor, molestia, ¿no? No, ya no. También para las personas que constantemente están padeciendo de diarrea. Por lo mismo, ¿no? Hay inflamación. No hay absorción. No hay debilitamiento. Pues empieza la diarrea. También, pues es más fácil que alguna, no sé, alguna bacteria. Pues ahí se aposente. Y entonces tenemos una infección bacterial. Entonces utilizamos esta planta por si acaso, ¿no? De todas maneras es tónica y no tiene efectos secundarios. Se puede utilizar con toda la confianza del mundo. Tonifica la bilis y el hígado, los riñones. O sea, los órganos de excreción, también los pulmones. Por eso mucha gente lo utiliza para afecciones pulmonares, para problemas respiratorios, inflamación pulmonar, dificultad respiratoria, incluso para anginas. O sea, cuando estas dos glándulas se inflaman, pues utilizamos esta planta también. Porque tonifica. Bueno, estábamos viendo que es excelente para depurar los órganos de excreción. Por lo tanto, esta planta siempre está indicada cuando tenemos algún problema digestivo. Un problema renal, un problema hepático, un problema respiratorio. Sí, es buenísimo. Bien, como se llama acostumate, no hay que olvidarlo. Se dice sencillamente que es lo mejor para tener un dolor de estómago. También, pues limpia nuestra sangre, combate problemas del ácido úrico. Para gente que se inflama en los pies, las manos, que les salde, que les duele bastante por la presencia de ácido úrico en las articulaciones. Principalmente la articulación de lo gorda del pie. También, hay retención de líquidos también en la persona. Parte de la inflamación, pues esta planta da estupendos resultados. También puede servir para eliminar incluso piedras en los riñones. Esto evita la retención de los líquidos. Es más, las personas que tienen insuficiencia renal, han referido que les da muy buenos resultados para reactivar la función renal. También hepática, pero aquí es importante también tener presente que es para la gente que ya presente insuficiencias en los órganos de excreción. Es bueno utilizar, sobre todo porque la persona se equilibra mucho en su carácter. Cuando es muy explosiva, muy irritable, muy enojona, no duerme bien, muy preocupona. Todo le molesta, bueno, también sirve para eso, y es excelente para estados anímicos. Pues negativos, porque pues a veces, aunque uno quiera pensar positivamente, el pensamiento nos gana, los problemas nos superan. Estamos a veces más allá del límite de nuestras fuerzas y pues entra la desesperación. Pueden tomar esta planta, se tomen ayunas. Cuando nada más es para tener el sistema emocional, pues antes de ir a trabajar, antes de ir a la escuela, hay que tomarse una taza. Y antes de acostarse, y da buenos resultados, para equilibrarse, ¿no? Es decir, para hacer mejoras en el carácter. Porque sí, cuando uno tiene mal carácter, sí afecta a los demás con imprudencia, ¿no? Críticas y más, porque uno está muy propenso a eso cuando está en una situación emocional alterada. Todo nos molesta, la gente nos molesta. Hasta los que son cercanos también, les damos duro. Bueno, vamos a equilibrarnos utilizando también esta planta, aparte de las acciones que tienen en nuestro organismo, que van a tonificar, y eso es excelente. Pero para el carácter también, damos unos resultados. Y eso es un extra, ¿no? Que trabaje nuestras emociones. Nos tonifique también nuestro sistema nervioso, que está pues a veces ya muy desgastado. Bien, vamos a escuchar a Gregorio Rodríguez, que está con nosotros. Tiene comentarios muy interesantes acerca del costomate. Bienvenido y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, maestro, por la oportunidad de platicar acerca del costomate. La cual, pues, es una planta, pues, muy utilizada. Su uso fue muy frecuente, es muy antiguo. Fue una planta utilizada por los aztecas. De hecho, su nombre costomate proviene de la palabra náhuatl, costomatl, que significa precisamente tomate amarillo. Y esto hace alusión a su fruto, que definitivamente es muy parecido a un tomate pequeño, amarillo. Es muy parecido al que normalmente comemos, nada más cambia el color. Y esta planta, bueno, pues, nos va a dar una floración amarillo-rojiza. Es una planta que, de la cual vamos a poder aprovechar, sobre todo, la raíz. La raíz es la que se utiliza para, bueno, prácticamente con uso medicinal. Su raíz es gruesa, larga, es una raíz blanca, con ramificaciones. La cual, bueno, pues, fue utilizado en la antigüedad para tratar el mal de pujo. Este mal hace referencia a la presencia de sangre cuando hay diarrea. Entonces, se puede entender esta palabra como la dificultad para expulsar o expeler alguna cosa. O sea, en este caso, pues, nos está hablando de la dificultad, precisamente, para poder hacer bien, secar correctamente, sin diarrea, sin sangre. Y también nos va a ayudar para, cuando hay dificultad, para orinar. Esta planta nos va a servir para todo tipo de padecimiento gastrointestinal. Es muy importante utilizarla cuando usted se sienta muy constipado en sus intestinos, cuando haya también, este, problemas de inflamación, dolor en el vientre. Utilice usted el costomate. Es sobre todo cuando se presenta inflamación en la zona hepática, dolor, náuseas. Se dice, ¿verdad?, que hay pesadez en el estómago. Puede doler la cabeza. Puede haber presencia de flatulencias de gases. Para eso se utiliza el costomate, este, con mucho éxito. Y también vamos a utilizarlo en forma de cataplasma. Así se utilizó. Para, sobre todo, para ablandar abscesos y mitigar el dolor que los abscesos nos causan. También se conocen sus propiedades antimutagénicas, anticancerígenas. Es decir, podemos utilizar el cataplasma de esta planta y aplicarlo directamente sobre una tumoración. Y con esto vamos a ayudar a reducirla y vamos a ayudar también a quitar el dolor que provoca. En dado caso de que haya una úlcera o llaga en la misma tumoración, esta planta también nos va a ayudar a detener el sangrado. Y también nos va a ayudar a cicatrizar. Esta planta es excelente. El costomate es muy bueno para las personas que tienen paño. Sobre todo, personas que tienen problemas hormonales. El paño en el rostro se va a caracterizar por la presencia de manchas, este, oscuras que pueden ser en la frente, en las mejillas, en los labios, incluso también puede ser en el mentón. Este paño, el paño, normalmente se va a asociar a problemas hormonales, este, femeninos. Por ejemplo, al uso de anticonceptivos. Una persona que termina su etapa de embarazo y que queda con estas manchitas en el rostro. Pero para todo eso, bueno, el costomate nos va a ayudar a limpiar la sangre, a limpiar el hígado, a regular el sistema hormonal para que desaparezcan. Personas que tienen estrés, ansiedad. Personas que incluso para sus nervios toman muchos medicamentos. Utilícenlo, tómenlo. El costomate es precisamente para depurarse, para limpiar su sangre. También, personas que sufren de asma, que tienen dificultad para respirar, que tienen problemas de oxigenación en su sangre. Pueden utilizar con éxito el costomate, ya que ejerce una actividad broncodilatadora. Es decir, va a ayudar a nuestras vidas respiratorias a poder respirar mejor. Y va a eliminar todo tipo de inflamación. Incluso si usted tiene dolor de garganta, puede utilizar el costomate. En personas que tienen amigdalitis, que tienen problemas de inflamación en su garganta muy severos, incluso con úlceras, pueden tomar el té de costomate con mucho éxito. Adelante, Rodrigo. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar los números telefónicos para que usted ya nos pueda llamar, nos pueda marcar. Desde luego, darle su fórmula herbal para que comience un tratamiento bondadoso, ¿no?, de forma inmediata, base de plantas y también de suplementos. Cuando solicite una fórmula, le pedimos de favor que nos proporcione un correo a donde vamos a enviarla. Así que antes de marcar si tiene un correo o consigue uno para que ahí le llegue su fórmula, nos va a ayudar bastante. Así atendemos a la gente más rápido. Y le llega bien su fórmula, bien estructurada. Queremos dar un servicio mejor cada día. Ir, pues, implementando lo que sea necesario para que le llegue bien la fórmula a la gente. Bueno, ese es nuestro requerimiento, por favor. Si nos puede ayudar. Bueno, fórmula general. Bueno, elaboro en el transcurso del programa. Y lo que hago es colocarla en nuestra página para que usted ahí pueda visualizarla, pueda utilizarla, pueda adquirir en la tienda en línea los productos. También puede usted enviarla a un amigo. También enviarle los productos a un amigo. Para que, pues, se atienda. Con plantas. Si no tiene tratamiento, ya no le quieren dar tratamiento. Piensan que es tarde. Con la herbolaria no es tarde nunca, jamás. Hay recursos todavía ilimitados. La herbolaria, ¿verdad? ¿Por descubrir? Bueno. En nuestra cultura se manejan 5.000 plantas, imagínese. Se dice que en México hay 35.000 plantas medicinales. Aún nos queda mucho. De esas 5.000 que se utilizan mayormente como uso medicinal, el 10% son los que están comercializados. 500, 600 plantas en promedio. Así que imagínese cuántos recursos pues tiene nuestra herbolaria tan solo de México. Bueno, claro. La cultura ancestral que reverdece siempre, ¿no? No está en ruinas. Está viva. Está latente. Estamos utilizando el 85% de la población mundial. En México, pues, 80. Muy buena proporción. Así que no pierda las esperanzas, no pierda la fe. Y puede usted encontrar su fórmula en nuestra página. Si es que no nos llama, búsquela ahí. La página es la dirección, anotemos, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz, guión bajo del ángel, a través de Facebook, el Ángel de tu Salud México. Bien, vamos a dar a los teléfonos las direcciones de nuestros patrocinadores. Tienda en Charco, Avenida Cuauhtemo 36 Poniente, Estado de México. Charco, Estado de México, Avenida Cuauhtemo 36 Poniente, zona centro, entre calle Rivapalacio y calle Palma, frente al banco HSBC. En Charco de Díaz, Cuba Rubias, Estado de México. El teléfono es 55-59-82-7372, 55-59-82-7372. Tienda en Texcoco, Estado de México. Ubicada en Nicolás Bravo 214, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle. Primer piso, a una cuadra de la Catedral Feltecopel, en Texcoco, Estado de México. Teléfono, vamos a anotarlos, 59-56-88-67-76. 59-56-88-67-76. Tienda en Zumpango, Estado de México. Plaza Juárez, número 40, primer piso, Barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono, 59-16-11-5106. Tienda en La Villa, Ciudad de México, ¿no? La Villa, Ciudad de México. Calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe y Calle Juan Diego. A una cuadra de La Basílica, a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra también de la estación del Metro Estación Villa Basílica. Teléfono, 55-16-49-0061. 55-15-49-0061. En Naucalpan, tienda autorizada también. Es en Naucalpan, Estado de México. Gustavo Bas, número 4, va a Colonia Centro, a tres locales de La Zapatería de La Rivera, en Naucalpan, Estado de México. Ahora tenemos el teléfono para más información. 55-53-57-2474. 55-53-57-2474. Allí en Naucalpan, Estado de México. Tienda en el pasaje Catedral, Ciudad de México. República de Guatemala, número 10, interior 122, primer piso. Subiendo junto al elevador. Centro Histórico, Ciudad de México, atrás de la Catedral. Teléfono, 55-21-27-8544. 55-21-27-8544. Ahí están los teléfonos de nuestros patrocinadores para que se comunique con ellos, para que también usted pueda solicitarle sus fórmulas. O sea, tenemos el call center, ¿no? Que le llamamos call center, ¿no? Que es la línea de ayuda herbolaria. Pero pues también, cada uno de los establecimientos cuenta con personal capacitado para que usted le solicite su fórmula directamente y se la entregan a domicilio. Pues ahorita, pues se necesita que el servicio se mejore bastante y se ha logrado mucho avance. Ya podemos entregar a domicilio en cualquier parte del país las formulaciones, para que no esperen más. Bien, pues ahora vamos a elaborar la fórmula, ¿no? La fórmula del día que es para reflujo gastroesofágico. Recordemos que es, ¿no? Son consecuencias de que el contenido estomacal ácido te regresa al esófago. A esto le llamamos reflujo. O sea, el esfínter esofágico inferior no cierra bien. Entonces, permite que se escape, que puede ser contenido hacia arriba. Hay eructos, hay acidez, hay regurgitaciones. Generalmente, pues las señales que aparecen después de casi todas las comidas. Ardor en el pecho, que dan ganas de hacer unos golpecitos de pecho y no religioso. También se siente ardor en el cuello, en la garganta. La indigestión, pues, claro, es ácida. Es más, hay dolor al comer. Bueno, ya dijimos, vómitos, ¿no? Atragantamiento, que no me pase el alimento. Sibilancia, como se le llama a los pitiditos, a los silbiditos que se escuchan en el pecho de la persona, en los pulmones. Porque también se puede pasar el contenido de los pulmones cuando uno está dormido. Hay sangrados de esófago en muchos casos ya muy avanzados. Hay desnutrición porque la gente dice, prefiero no comer que padecer todo este viacrucis digestivo. Bien, pues entonces, ah, vamos a hacer la fórmula. En eso estamos. Las plantas son las siguientes. Malva silvestre, manzanilla polen, cardamomo, nogal de macadamia, aquí me refiero a la hoja, hierba del negro, costomate, nuevamente, malva silvestre, manzanilla polen, cardamomo, nogal de macadamia, hierba del negro, costomate, la raíz, raíz de costomate. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma antes de cada alimento. Ahora, suplementos, anotamos, centaura, bromelina con papaina, prímula, pasto de trigo, otra vez, centaura, bromelina con papaina, prímula, pasto de trigo, una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Adicional, ampolletas ingeribles, en este caso, tiene que ser de alcacil y rosa polar, alcacil y rosa polar, ampolleta ingerible, y se toma una diariamente en la mañana, para fortalecer bien el sistema digestivo, y que quede a tono, para que ellas aprovechen los alimentos, y no se sienta tanta molestia. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos a dar asesoría al bolero, y a las personas que nos están llamando, vía telefónica, iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. Buenos días. Soy Rosa Sotelo Magaña. Sí, adelante, te escucho. Este, mire, yo ya tiene muchos años, desde que me bajó mi menstruación, empecé con el problema, entonces ahorita, pues va pasando el tiempo, y se me agarraba, nada más, tengo, tengo muchos gases en el estómago, lo tengo bien inflamado, me duele así cuando me lo aprietan, me he tratado con muchos doctores, y ninguno, tengo mucho reflujo, en la noche duermo sentada, ya, ya duermo sentada, porque ya no puedo, este, entonces se me viene, ahorita, se me viene como un dolor, así en la boca del estómago, es como un vacío, no es dolor profundo, pero es una ansiedad horrible, y ya no duermo, y me dan muchos, muchos nervios, toda mi vida he sido muy nerviosa, entonces me da mucho miedo, todo me da miedo, se me quita esto de aquí, se me baja, me dan medicamento, y se me quitan los nervios, no duermo mucho, duermo muy poco, tengo los pies muy, muy cansados, así como entumidos, los dedos engarrotados, y me pesan demasiado, pero si como, si como, me duelen más, entonces, se me viene toda la comida, y la repito, así como viene a cera, cera, y hasta que vomito, hasta que vomito, mucho, mucho, este, ya es como, no se me baja, y ya puedo dormir algo, tengo la vista muy borrosa, se me están cayendo los dientes, este, se me truenan los dientes, las muelas, ya van dos que se me truenan, y se me abrieron muchos, estoy muy, muy cansada, se me cae el pelo, tengo la piel bien reseca, le digo que el estómago, es el que ahorita, más me molesta, y me duelen mucho las huevos, si, bueno, que edad tienes, 54 años, 54, cuánto pesas, peso 70 kilos, y mido unos 58, bueno, hagamos el tratamiento, no te mortifiques, hacemos un buen tratamiento, y te olvidas ya de eso, si, es que ya son muchos años, doctor, si, vas a ver que, va a ser muy pronto, aunque ya tenga muchos años, bueno, anotamos la fórmula, por favor, utilizamos lo siguiente, utilizamos coachalalate, vamos a utilizar palo guaco, planchichinole también, para acá, laurel también vamos a utilizar, llanteninti, fue lo siguiente, anotamos, coachalalate, palo guaco, planchichinole, paraca, laurel, llantenindio, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, se puede tomar como guadius, así lo anotamos entonces, como guadius, utilizamos después lo siguiente, ahora en cápsulas, gelatina natural, jurema, aceite de nopal, también, arcilla gris, por lo siguiente, gelatina natural, jurema, aceite de nopal, arcilla gris, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Adelante, te escucho, dime, Sí, mire, tengo un problema de azúcar, ya fui a hacer varios, varios meses, me chequeo, y siempre están a 411, 350, Sí, muy arriba, de eso no baja, bueno, vamos a bajarnos, Entonces yo lo que quiero, que usted me da un medicamento, para bajar esa glucosa, Sí, va a bajar, no te preocupes, te aseguro que va a bajar, ¿qué más? ¿qué más tienes? No, no tengo otra, otra enfermedad, sino que me hago un problema de glucosa, que no me quiere bajar, y es que lleva un control, y es que lleva un control de alimentos, Entonces, Está bien, Entonces, mire, quiero, le pido un favor, que me dejan, me deja usted mi nombre, ahí en la tienda de, que la que está, J.P. García, y ahí paso, ¿en qué ciudad? En la ciudad de Oaxaca, Ah, bueno, está bien, así se hará, por favor, los pasos, en mi nombre, y cuánto va a salir el paquete, o por, por cara, cómo viene eso. Sí, viene en tratamiento, pero ahí hay preguntas, y ahorita doy la fórmula, y, de todas maneras, este, buscamos la manera de que la tengas a la mano, así como tú mencionas, bueno, entonces anotamos, utilizamos lo siguiente, utilizamos, retamón, utilizamos rapóntico, utilizamos jurema, cúrcuma, diente de león, encina de mar, entonces vamos a mencionarlo de nuevo, ¿no? Retamón, rapóntico, jurema, cúrcuma, diente de león, encina de mar, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, ahora vamos a buscar, suplementos, vamos a utilizar, azíbar, entonces la primera planta sería, azíbar, bueno, es un jugo de la sábila, jugo concentrado, se llama azíbar, y luego utilizamos cartílago de tiburón, noni morinda también, omega-3, fue así entonces, azíbar, cartílago de tiburón, noni morinda, omega-3, bueno, esas cápsulas, una de cada, no se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, entiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Soy Graciela Castañeda Robles, bueno, a tus órdenes, ay bendito Dios, que Dios lo bendiga, igual a todos, te escucho, adelante, sí, mire, tengo, setenta y siete años, sí, peso sesenta y nueve kilos, sesenta y nueve kilos, si, no, uno sesenta, sí, ¿qué te sucede? Pues, me está dando un pesar muy grande, de que mi palpa de izquierdo se está cayendo, sí, a partir de diciembre que me dio, díxeme, que fue el COVID, yo le tomé una fórmula, en enero, los primeros días, y con eso me estuve, pues aliviando en mi casa, sí, de dolor de pecho, y que no podía hablar, y estuve un mes en cama, y pues mi hija me atendió, con hierbas, sí, con tratamiento de cocodilo, y cosas que ustedes me dieron, sí, y este, y pues me alivié con baños de vapor, y en febrero ya salí adelante, qué bueno, me alegro, pero ahora que tienes entonces, cansancio, y se me hizo muy plácida la piel, y mi párpado se empezó a caer, sí, y pues ya me da miedo, porque, pues sí, casi, a veces no lo puedo abrir, sí, vamos a ver eso, vamos a fortalecernos bien, muy joven, y ahora me ha dado pendiente, porque se me están haciendo arañitas, primero eran abultadillas, ahora se me están haciendo muchas arañitas, y aparte, eso tengo mucho insomnio, desde hace más de 60 años, de un trauma, que ya a veces duermo, pero siempre me despierto, dos, tres horas, vamos a resolverlo también, vamos a hacer la fórmula, para que nos dé tiempo, mira, utilizamos lo siguiente, utilizamos te triqui, rábano negro, salsa parrilla negra, castilleja, meriloto, parra, te lo repito de nuevo, rábano negro, salsa parrilla negra, salsa parrilla, ah no, nada más, salsa parrilla negra, una sola salsa parrilla, luego la castilleja, meriloto, parra, agregamos mezquite dulce, ya están todas, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, vamos con suplementos, clorofila natural, tragacanto, salmón, golden seal, nuevamente, clorofila natural, tragacanto, salmón, es el aceite, golden seal, bueno, estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me gusta atenderte, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Gregorio Rodríguez, muchas gracias por tu participación, gracias maestro, hasta la próxima, nos despedimos con una frase, de Eduardo Punset, dijo así, sé bondadoso con la gente, cuando subes, los encontrarás a todos, cuando bajes, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, en la baja, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud. Gracias por ver el video.